El viaje que esperamos todos durante todo el bachillerato. Hemos pasado muy bien y hemos conocido mucha gente. Porque todo el mundo va de fiesta y baila. Cada año hay una maravilla de trabajadores. Hemos pasado muy bien, pero también nos vamos a echar de medas porque es una experiencia inolvidable. Bajamos ya para la pool party. Que había un ambiente real, música, toda la animación. El parque ecuático es súper chulo, hay un montón de tubuganes. Tiramos de casi todos. Normalmente bailamos freestyle y decimos como uno. Y nos ponemos todos a hacer la misma coreografía y esto pues da un impacto. Bueno, catamarán al final es una fiesta en mitad del mar, en un barco. El catamarán fue lo que más me gustó de todo. Las previas...